¿Qué onda gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo script de BloxFruit. Antes de empezar hay que recalcar diciendo que el script tiene una Key, la cual es muy fácil de conseguir. Solo tienen que ir a donde dice Get Key, y al link que se les copie lo peguen en el navegador, donde tendrán que seguir unos pasos bastante rápidos. Una vez aclarado eso, este script tiene cosas bastante interesantes, como esta pestaña de Autofarm, la cual tiene tres modos, farmear de la forma en la que seleccionaste arriba, o sea para farmear nivel y todo eso, farmear ectoplasma o farmear fábrica. Acá les doy una demostración rápida de lo bien que farmea. Luego tenemos algo que quizás les interesa a varios y son las frutas. Y en este script lo que hace es tener un ESP, lo que sería que te muestra la localización de las frutas, y un TP para que las puedas recolectar rápidamente. Cosa que es mejor que el GrabFruit, porque a veces no funciona. También tiene opciones para Dungeons, para farmear cofres, farmear todos los bosses. Les dejo todo en la descripción y nos vemos.